Hola, bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos este bonito girasol hecho con listón. Recortaremos 16 piezas de listón de 9 centímetros de largo. Doblaremos por la mitad y haremos un corte de manera diagonal. Sellaremos el corte que hicimos utilizando el encendedor. La parte de abajo la vamos a doblar de esta manera y sellaremos con el encendedor. De esta manera vamos a formar todos los pétalos. Para el centro del girasol vamos a colocar silicón en uno de los laterales del listón y colocaremos silicón y doblaremos de esta manera. Este paso lo vamos a repetir a lo largo de todo el listón. Después haremos estos cortes a lo largo de todo el listón. Vamos a enrollar el listón en forma de espiral para formar un círculo. Por la parte de atrás pegaremos todos los pétalos. ¡Suscríbete al canal! ¡Será conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes dejar el girasol de esta manera o pegarle en la parte de atrás un palito de madera forrado con listón Si a tu girasol le pones el palito de madera en la parte de atrás debes de pegar un círculo de foamy para que quede más firme Los pétalos y las hojas se hacen de la misma manera Espero que esta idea te haya gustado, nos vemos en el siguiente